Pero Ale, vos nos contás otra historia de alguien que... La verdad es que hace rato no escuchamos nada. Sí. Y de golpe escuchamos que se casó. Se volvió a casar, ¿eh? En realidad, completó el casamiento. Ah, bueno. El casamiento civil fue hace unos meses, en 2018, pero ahora fue el casamiento religioso. Estuvieron presentes... Todos. 150 personas, entre familiares y amigos muy íntimos, y por supuesto su perro, lo veíamos allí. Vestido, elegante, el perrito se llama Oscar. Y acá, este es el momento de los festejos. Algunos de ellos muy famosos, porque estuvieron las hermanas Jenner. Estuvo la hija de Lucía Pollack, Camila Morrone, la argentina, y además novia de Leo DiCaprio. Estamos viendo algunos detalles de una fiesta que, es cierto, no fue tan grande, intentó bajar al máximo el nivel de exposición, salvo a través de estas fotos que ellos mismos fueron publicando, o algunos de los que estuvieron autorizados de los amigos, pero que no fue tampoco uno de esos casamientos tan voluminosos, ¿no? Claro, sí, como podía haber sido. Podría haber sido de muchísima más cantidad de gente. Fue en Carolina del Sur, estuvieron algunos de los amigos más cercanos y familiares, y así los vemos, totalmente enamorados. Ella tenía un vestido con una espalda, con un escote importante, raya al medio y ese peinado bien pegadito, bien engominado. Él fue otro de los protagonistas. Llamó la atención, además, alguna foto en primerísimo plano de Justin, porque tenía, en la parte de sus dientes de abajo, tenía toda una especie de funda de brillantes. Era una noche especial y había que estar súper elegante, entonces tiraron la casa por la ventana. Y ella, te digo que en algunos momentos, para no ser fotografiada, que no la sorprendiera ningún dron, ningún paparazzi, fue caminando hacia donde él la esperaba, protegida con una especie de carpa. Bueno, todo eso ocurrió en el casamiento de Justin. No, pensé que era así que los dientes tenían un pedacito de lechuga, chicoria. No, 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 eso nos hubiera pasado a nosotros. Pero no a Justin, tenía pedacitos de brillantes. Pejantes, con una diferencia, ¿no? No sé quién se da por aludido, con... Sí, no conocen a chicoria, me está contando lo que dije a chicoria. Chicoria, ¿conocen a chicoria? Claro que conocen, obviamente. Pero no, no, en el caso de él eran brillantes, originales.